¡Otra vez no! ¿Por qué? ¡Ha vuelto a pasar! ¿De qué te estoy hablando? Ha desaparecido de nuevo Arc Mobile de la Play Store Y todo esto a raíz de la noticia de que van a hacer un porteo del Arc de PC a los dispositivos móviles. Pero si has estado al pendiente de esta clase de noticias todos sabemos que el nuevo Arc Si no se retrasa Lo tendremos a finales de este año. Por ahí por diciembre. Y si lo llegan a retrasar podemos esperar hasta medio año de retraso Y eso si no lo cancelan como pasó la primera vez que sacaron Arc Mobile de la Play Store Que con el tiempo lo volvieron a integrar pero sin ningún cambio Y si estás viendo este video es debido a que perdiste el dispositivo en el cual jugabas Arc o lo desinstalaste por accidente. Uno nunca sabe. Fuiste corriendo a buscarlo en la tienda y descubriste que ya no estaba Pero tú quieres regresar porque eres como yo bien terco y quieres seguir disfrutando de este gran título en lo que sale la nueva remasterización Pues te tengo excelentes noticias ya que es posible poder descargar Arc desde la Play Store sin necesidad de aplicaciones externas. Ojo hay pequeñas condiciones para esto La primera y la más importante es que cuentes con un dispositivo que sea de Android 12 o interiores. En Android superiores no funciona la aplicación y se cierra de golpe. Te lo menciono porque hay muchas personas que me lo dejan en los comentarios de yo lo descargué, no me abre, ¿Por qué? Es por eso, por el Android de tu equipo Ya que estás 100% seguro de que tu teléfono cumple este pequeño requisito Vamos al segundo Y es que necesito que tengas la cuenta en la cual lo descargaste previamente Así como lo piensas. Necesitamos una cuenta en la cual ya hayas descargado previamente el juego Y el por qué es muy sencillo, vamos a hacer uso del historial de descargas de Google Play Desconozco si este método que vamos a utilizar funciona en iOS Dato curioso, si tú no tienes una cuenta en la cual ya hayan descargado Arc anteriormente, no te preocupes todavía hay una oportunidad de que puedas descargarlo si sigues el primer paso y utilizas el video que te dejo aquí arribita en la tarjetita Muy bien, vamos a encontrarle solución para poder descargar ArcMobile directamente desde la Play Store Vamos a nuestra tienda de aplicaciones Vamos a picarle aquí donde está nuestra fotito La foto de nuestro perfil Y vamos a buscar esta pestaña que dice administrar dispositivos y apps Le vas a picar, te vas al apartado donde dice administrar Le das aquí en donde dice instaladas Y lo cambias por las aplicaciones que dicen no instaladas Esto lo que va a hacer es generar el historial de las descargas que has hecho a lo largo de, bueno, la existencia de la cuenta Y ya te dedicarás a deslizar poco a poco buscando la aplicación de ArcMobile En esta ocasión, bueno, ya viste que la desinstalé, no la tengo instalada Le damos aquí y puedes ver que dice instalar Aquí está la aplicación, aquí la puedes ver Y le damos en instalar Ahora vamos a darle en jugar y vamos a ver si es cierto que se puede Le vamos a dar los permisos correspondientes No lo hemos descargado de ninguna aplicación intermediaria ni nada de eso Pero bueno, pues se puede Con esta puedes estar un poco más segura Otros métodos no creo que estén mal De hecho, se puede Mientras tú les des el uso adecuado no tienes de qué preocuparte Ahí está Tenemos los parches de las notas Bueno, ignórenla, ¿vale? Ya estamos aquí Vamos a probar si tenemos acceso hacia nuestra nube Y más si... Ahí está Tenemos el acceso a nuestra nube Le damos en restaurar Y ahí está O sea, tenemos todavía acceso a la nube Y está Cargó Funcionó Las opciones de los controles En esta ocasión le vamos a dar que no Y ahí está Podemos jugar tranquilamente Obviamente, bueno, pues ahí está Tenemos esto Ahora vamos a probar Si están los servidores no oficiales Porque Bueno, los servidores oficiales Hasta donde tengo yo entendido Ya no están disponibles Podemos intentar entrar de todos modos Pero pues no va a servir de nada Porque los servidores oficiales ya los eliminaron Eso sí, ya no se pueden jugar Así que bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a picarle aquí Como puedes ver, ni siquiera cargan Ok, ahí estamos entendiendo Ahora vamos a los servidores no oficiales Que en esta ocasión Sí debería de haber activos, ¿eh? A ver, ahí hay un tironcito Listo Ahí está Funcionan Vamos a entrar a este Que es una forma sencilla Rápido Vamos a ver si sí funciona el servidor no oficial Y Vamos a ponerlo a prueba Ok, vamos a darle ahí Vamos a entrar en aleatorio Y vamos a ver si sí funcionan correctamente Ya quedó Aquí puedes ver Esto comprueba la teoría O sea, que lo hayas perdido y demás No quiere decir que ya no vas a tener acceso a él Solamente tienes que saber cómo buscarlo Como se los he mencionado Ahí está Podemos jugar Normal, tranquilamente Es más, vamos a Vamos a farmear un poco Para ver si sí funciona correcto Ahí está Mira, puedes ver Estamos farmeando Y estamos jugando en servidores no oficiales Los servidores no oficiales ya los quitaron Así que bueno El hecho de que haya salido de la Play Store No quiere decir que sea un adiós No quiere decir que ya no lo vas a poder volver a jugar Solamente que para eso he hecho este video Para que puedas hacerlo Si el video te ha gustado Te ha ayudado Y pude solucionar uno de los problemas Que bueno Pues es no tener ArcMobile en tu equipo móvil Puedes apoyarme dejando un buen like Suscribiéndote si no lo estás Le mando un abrazo a distancia A los domadores experimentados Un saludito más Para todos aquellos domadores Que comentaron en la entrega pasada de ArcMobile Sin más que agregar Nos vemos Esta noche me voy a manosear Siguen aquí Ya se acabó Váyanse a casa